Medicina en Casa con la doctora Andrea Reyes Este es tu segmento Medicina en Casa. ¿Eres de las personas que te gusta tomar café? El día de hoy vamos a hablar acerca de los beneficios del café en la salud. El café nos ayuda a mejorar nuestros niveles de glucosa. También interviene con la resistencia a la insulina. El café tiene un efecto protector del hígado y también es utilizado en pacientes con cáncer hepático. El café tiene un efecto beneficioso sobre enfermedades cardiovasculares. Adicionalmente, el café tiene un efecto diurético. Esto nos ayuda a eliminar líquidos del cuerpo. El café tiene un efecto broncodilatador. Se refiere a la dilatación de los bronquios, sobre todo en personas que tienen asma. Cabe mencionar que no se debe nunca sobrepasar las tres tazas de café al día, ya que se pueden potenciar sus efectos negativos. Dentro de estos efectos negativos tenemos las palpitaciones, el nerviosismo y el insomnio principalmente. Este fue tu segmento Medicina en Casa con la doctora Andrea Reyes. Si tienes alguna consulta, escríbeme. Esto llega gracias a Macrodigital Televisión.